Hola a todos, bienvenidos a Roxanarte. Bueno, quería pedir una disculpa porque hace mucho que no subo un video, la verdad que me siento muy desesperada cuando no lo subo, en verdad, pero sí, había tenido muchísimo trabajo pues como pintor aquí en mi ciudad, entonces pues no podía subir video porque necesitaba cumplir con esos compromisos y pues ya, ya me desocupé. En esta ocasión es un video sobre cómo pintar unos huevos de pascua, pues ahorita en las escuelas de niños más pequeños creo que les piden los cascarones pintados a mi hija, la más grande, en la escuelita le pidieron que llevara varios cascarones decorados, bueno yo aproveché y dije, bueno pues los voy a decorar un poquito mejor de lo que quizás me pueden pedir para quien le gustaría hacer a lo mejor, como esto serviría como un adorno y la verdad que es que quedaron muy lindos y es muy fácil de hacer y tú, pues es puro material reciclado porque pues es cáscara de huevo y también agarré la cartera de los huevos y pues la puedes pintar y va a quedar muy bien y tú los puedes rellenar de lo que tú quieres y pues aquí está el video. Nuestros materiales que vamos a utilizar pues van a ser las pinturas acrílicas, pueden utilizar también algunos marcadores en acrílico, eso no es necesario, solo si los tienen, pinceles, también los huevos pues que es el material reciclado que vamos a pintar y también pues no olviden, tiene algún recipiente o godete para poder hacer mezclas de colores, como pueden ver aquí yo estoy pintando las cáscaras de huevo, ahí tienen que ver que tienen que ser dos capas o tres, depende del color, hasta que quede bien cubierto, a veces necesita varias pasadas de pintura para que quede un tono uniforme y parejo. Si ustedes se llegan a ensuciar sus manos no pasa nada, la pintura acrílica en la piel es lavable y no es tóxica así que no pasa nada. Ahora ya que los tengan todos pintados vamos a empezar a decorarlos, pueden utilizar el mismo pintura acrílica o marcadores en acrílico, siempre y cuando sean la misma técnica. Aquí vamos a hacer un efecto como si fuera como un pastelito, le puse como si fuera de chocolate y encima el color rojo como si fuera una cereza y pues le puse una línea blanca para que resalte, tienen que ser pacientes y pues buscar inspiración en muchas cosas, este huevito que es azul, le puse también con un sharpie, se vale usar marcadores, este sharpie que es en color oro y pues le hice unas figuritas así como orgánicas y arriba le puse como si fuera un tipo diamante o pirámide y en este que hice en color negro pues la verdad me gustó mucho el contraste porque se ve muy diferente y con el mismo sharpie en tono oro le hice como una flor tipo mandala, algo así, o sea el intento no, pero pues con que se vea bonito y con unos toques de acrílico blanco para que resalte más y no se vea tan opaco todo lo que estoy dibujando. Esto llega a darle mucho brillo y el contraste pues hace que realce más. Recuerden que es muy bueno tratar de a veces delinear ya sea si su figura es muy clara con un tono más oscuro o si es muy oscura con un tono claro. Esta le hice así como tipo figuras geométricas en el huevo de oro y con un marcador en tono azul, pues le rellené, le hice unos cuantos detalles y la verdad que me gustó mucho como quedó. Todo esto fue totalmente improvisado y pues la verdad que sí se ve, se ve muy bien, me gustaron mucho. También vamos a agarrar los de los tonos pasteles y les vamos a poner así como si fueran pastelitos o cosas muy tiernas. Aquí yo le puse un corazón y usé colores muy claros. Y al final le puse algunas como líneas pequeñas o puntitos con acrílico rosa en marcador. Este huevo también que lo pinté como un rosa, un rosa fuerte, un rosa magenta, este para que resalte pues también le hice otra como flor tipo pues nochebuena, mandala. Es una flor muy sencilla si ustedes se dan cuenta. Y las figuras pues son figuritas repetitivas, este circulares, como si hiciera unas olas del mar si se fijan. Le dan un poco de color, le ponen unos puntitos y van a dejar un diseño muy interesante. Y en este que es un tono como más azul turquesa pues vamos a hacerle, vamos a seguir con la moda de los tonos pastel y vamos a hacerle como forma de pastelito también a ver qué tal nos queda. Le vamos a pintar el centro rojo, lo vamos a delinear con blanco y vamos a agregarle unos tonos rosas a ver qué tal. Y con unos puntos café pues yo creo que quedó bastante bien. Ahora este que está un poquito más fuerte le voy a hacer otra figura estilo mandala a ver qué tal me queda. Y pues con el marcador de acrílico negro o puede ser un marcador sharpie también les puede funcionar. Y pues vamos a hacerle unos cuantos detallitos, no lo voy a llenar todo. Y con el color, el sharpie color oro le voy a hacer unos pequeños detalles por dentro de la flor para que no sea tan doble color sino que sea más, que tenga un realce, ¿no? Que tenga un brillo. Y también si ustedes quieren pueden pintar la caja de los huevos. Yo utilicé la cartera esta donde van a ir las cáscaras pues yo la pinté con aerosol en color oro. Yo tenía una lata de esta pintura y la aproveché para que se pintara más rápido pero si no tienen pueden pintar con sus mismas pinturas acrílicas. Lo van a cubrir del color que mejor les parezca y pues la pueden decorar a su gusto. Yo le puse como si tuviera unas cebillas, como si fuera un pequeño cofre. Y pues le hice un delineado. Este es un decorado muy sencillo pero pues ustedes lo pueden hacer de la forma que mejor les parezca. Este también lo decoré con marcadores en acrílico, marca molotov. La verdad que me han gustado mucho usar los marcadores estos. Queda muy lindo. Y pues aquí está terminada la cajita con los 12 huevos. La verdad me divertí mucho haciéndolos y creo que es un lindo detalle como adorno. Si están un poco frágiles, ¿no? Porque pues hay que cuidarlos. Los pueden regalar, los pueden poner de adorno en su casa, los pueden utilizar para lo que más les guste. Si quieren los pueden rellenar con algo especial, con algún confeti o dulce. Y pues espero hayan disfrutado este video y ya sabes, no olvides suscribirte. Y pues así finalizar nuestro video de los cascarones pintados para Pascua o para cualquier ocasión. Espero lo hayan disfrutado. Ojalá que te haya gustado mucho este video. Ya sabes, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Gracias.